En contadas ocasiones, Avicín entrega un premio especial y dicen que tiene algo que ver con lo insustituible. Que si no está Lola Dueñas en un papel, no me imagino quién puede estar en ese papel. Si esa película tan arriesgada, complicada de producir y que luego la mayoría de las veces nos fascina, si no está Joyce Miñarro, pues no sale la nueva película de A Pitsapong, Bresetaculo, Cine, esto es así. Y si no está, no yo ni Henry, no nos imaginamos quién puede estar en el papel. Entonces, a condición de única, de especial, hace que nosotros otorguemos este premio. Nanyo Aninri es el premio especial de Avicine 2022, arriesgada con osadía y personalidad. Así la define el festival que, dice, se identifica y mucho con ello. Venir a Albacete no supone algo diferente a ir a Venecia para mí. ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? Lo importante de este festival es la gente que consigue mantener un festival de cine 24 años, que cita actores tan importantes, Eduard Fernández, Lola Dueñas, Candela Peña. Todos los actores que han premiado me parecen figuras importantes y en las que me he fijado. Y del mismo modo habla de los directores que son sello de la casa, de la mano de Carlos Bermud. La vimos en Avicine. ¿Con quién te cantará? De hecho, rechacé varias cosas cuando llamó Bermud porque solo quería hacer su película. Yo tenía claro que era la única persona con la que quería currar en este país. Ese año era mi obsesión. Y llamaron. No me lo podía creer. O sea, para mí fue como la... hubiera dejado cualquier cosa, por ejemplo. Nanyo Aninri recoge esta noche el premio especial de Avicine. A la trayectoria joven lo hará Laia Costa, en una gala diferente, este año en el recinto ferial de la capital. A la trayectoria joven lo hará Laia Costa, en una gala diferente,